Por muy lejos que vaya, un hombre no puede huir de su destino. ¿Quién eres? ¿Eres un asesino? ¿Eres un mercenario que da la espalda a los inocentes? Nosotros creemos en ti. Tenemos fe en ti. Recuerda las hazañas que has logrado. Las misiones realizadas. ¿Eres tan solo la leyenda o eres la verdad? ¿Qué hay tras la leyenda? Y ahora dime, ¿quién eres tú? ¡Yo soy Hercules! ¿Qué hay tras la leyenda?